Hola, en esta ocasión aprenderemos a hacer pollo relleno de queso de cabra en salsa de jamaica y pétalos de rosa. Espero que te guste. Vamos a ver cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es lavar el pollo a chorro de agua y dejar que se escurra. Luego, con un cuchillo pequeño, haremos una incisión en la parte más gorda, de tal modo que sea como un saquito, como hacer una bolsa interna en el pollo para poder después rellenarlo. El corte debe ser profundo y hacia todos los lados, procurando que no atraviese o se salga el cuchillo del interior del pollo. Una vez que tenemos todo el pollo perforado, hecho como saquitos, vamos a poner sal y pimienta en todas las piezas, por los dos lados. Después, haremos bolitas de queso para introducirlas en el pollo. Hay que rellenar cada pechuga hasta que quede gordita. Una vez que tenemos las pechugas llenas de queso y salpimentadas, vamos a reservarlas. Por otro lado, podemos empezar a hacer la salsa. Para iniciar la salsa, lo primero que vamos a hacer es poner un puño muy grande o bien servido de jamaica seca en una ollita chiquita con casi media de agua. Lo vamos a dejar que hierva. Una vez que empiece a hervir, lo vamos a dejar durante 3 o 4 minutos hirviendo y luego le vamos a apagar, lo vamos a colar y reservar. Por otro lado, vamos a picar muy fino el ajo y la cebolla y lo vamos a citronar en 2 cucharadas de aceite bien caliente durante 3 minutos o hasta obtener la transparencia de la cebolla. Una vez que transcurrido este tiempo, le vamos a apagar y reservar, sacar del sartén. Por otro lado, necesitamos 6 rosas. Una rosa, la más linda, la vamos a reservar para la presentación. Del resto de las 5 rosas, vamos a sacar cada uno de los pétalos uno por uno, con cuidado de no sacar pistilos. Una vez que tenemos todos los pétalos, vamos a quitarles la parte más baja del pétalo que tiene otro color, casi siempre es blanco o un rosa más claro. La podemos retirar con cuchillo o bien con la mano. Cuando ya tenemos todos los pétalos listos, los vamos a poner en un bowl con agua y desinfectante durante 10 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, vamos a escurrir muy bien y a licuar para hacer la sal. En la licuadora vamos a poner el ajo y la cebolla que tenemos reservados, que así tronamos previamente. Vamos a poner los pétalos, 3 cucharadas de azúcar mascabado, media taza de crema, el concentrado de jamaica que tenemos reservado. Licuar durante un minuto o hasta obtener una salsa cremosa y tersa. Reservar. Por otro lado, en el mismo sartén, donde acitronamos el ajo y la cebolla, podemos retirar con una servilleta si aún hay ajo y cebolla para evitar que se queme. Vamos a poner 3 cucharadas de aceite de oliva, le vamos a prender a fuego alto y hasta que esté muy caliente vamos a poner el pollo para sellarlo. Tiene que ser a fuego muy alto para lograr un buen sellado. Vamos a poner las pechugas de pollo durante 3 o 4 minutos. Cuando se ve dorado por abajo y se puede despegar con facilidad, entonces ya está sellado. Se voltea solo una vez y dejar el mismo tiempo del otro lado para sellar de los dos lados. Vamos a bajar a fuego bajo y tapar durante 10 a 15 minutos, dependiendo del tamaño del pollo. Ya está sellado y cocido por dentro, entonces ahora vamos a emplatar. Para emplatar, vamos a poner, se puede poner una pieza, partir por la mitad para que luzca el relleno y también se puede salsear por arriba o bien poner una cama o espejo de salsa en el plato y luego el pollo encima. Eso es a tu elección. Y eso es todo. Es un platillo además de delicioso, es precioso, es exótico y es sencillo. Espero que te animes a hacerlo. Déjame tus comentarios. Si te gusta este video, dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye. Bye.